¡Pumadamba! ¡Que canta, que canta el picaflor! ¡Con alas, con alas! Agüita de cura y eco Dicen que eres remedio Cúrame este dolor Este corazón herido Pienso en matarme Pienso en morirme Por culpa de esa chiquilla Pensando en su cariño Voy ahora en picaflor Esa mujer no vale nada ¡Déjala que se vaya! Con esta canción Saludamos A el señor Mario Montalgo Con mucho cariño Manaro Rico ¿Qué dices? ¡Echo! ¿Y dónde están mis amigos Del Callejón de Guaylas? ¡Y el Callejón de Conchucos! ¡Ahora sí! ¡Llegaron las chicas soltadas en Popalopa! ¡Arriba las maritos! ¡Arriba las maritos! ¡Alegría! ¡Alegría! Agüita de cura y eco Dicen que eres remedio Cúrame este dolor Este corazón herido Ya no puedo más Pienso en matarme Pienso en curirme ¿Por qué? ¿Por qué? Por culpa de esa chiquilla Pensando en su cariño ¡Ay, ay, ay corazón! ¡Vamos ahora! ¡Arriba! ¡Arriba! Por mamá, papi Atacó al sabor Porque jugaste con mi amor Mañana mismo me buscaré Otro cariño mejor que tú ¡Ale, ay! ¡Sigue! Cura y aquí me dejo al favor Porque jugaste con mi amor Mañana mismo me buscaré Otro cariño mejor que tú ¡Nuestro sincero y profundo agradecimiento! ¡A nuestros hermanos de Huaraz! Caraguaz Y un gali La gente linda de Caraz ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Chicas! ¡Chicos! ¡Los que están tocando son! ¡Los picaflores! ¡Los picaflores! ¡No se lucha, no se lucha! ¡Váyanlo bien! ¡Los picaflores del amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Y dónde están mis hermanos de conchucos! Chavín, San Marcos, Wally Zapatadito, corazoncito, ahora sí La vueltecita, la vueltecita, así Sigue, 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 sigue ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! A ver, a ver, que vaya la chiquicú Que mueva la cintura, cintura, cintura Sigue, sigue ¡Que mueva la cintura! ¡Chantiga, siga! ¡Es la espilusa! ¡Vamos! ¡Roberto Galvín! ¡Ora, ora, ora! ¡Alegría! ¡Alegría en los corazones! ¡De todos los pueblos del Perú! ¡Y ahí están las hermosas mayacuchanas! ¡Aplausos! ¡Y poniendo las naciones del Pijajón por los bandidos! ¡Para qué más!